Muy buenas amiguitos y bienvenidos al cuarto y último vídeo de esta serie de planificación de la Ultra de Sierra Nevada. En el primer vídeo ya vimos el análisis de recorrido, en el segundo vimos el material obligatorio, en el tercero os conté mi plan de nutrición para la carrera y en este cuarto y último vamos a ver la ropa, la mochila y las bolsas de vida. Quizás te ha sido la parte más laboriosa de todo el proceso de planificación porque son un montón de cosas, entre la ropa, la mochila, ver que cabe todo, el material obligatorio, la nutrición que hay que llevarla encima, las bolsas de vida, etcétera, etcétera. Y la verdad es que se me ha echado un poquito el tiempo encima, aunque tenía todo anotado en un Excel, tenía todo ubicado. Me he pegado un buen rato ahora preparando las cosillas y poniéndolas aquí, que me viene guay, para contarosla en el vídeo, para ver que no me olvido nada. Si me olvido algo, por Dios, dejádmelo en comentarios y porque así ya dejo la la mochila preparada y las dos bolsas de vida y así ya lo tengo todo listo y una cosa menos de la que preocuparme de aquí al viernes. Vamos a ver primero la ropa que voy a llevar, luego vamos a ver la mochila, luego el cinturón, que hay algunas cosillas y luego las dos bolsas de vida de Pinos Genil y Prado Llano. Empezamos por la ropa de abajo arriba, bueno lo básico, las zapas. Voy a salir con las Tomir 2.0 de normal, joder, veis que están limpias, súper, súper limpias. La verdad es que las tengo desde hace nada, pero ya les he metido 100 o ciento y pico kilómetros, he hecho una salida de seis horas, otra de cuatro horas y media, súper contento con ellas, son cómodas, tienen buen agarre. Bueno, ya he corrido con la 1, con el modelo 1 todo el año pasado, muchos kilómetros y con esta Tomir 2.0, que es todavía un poquito más cómoda y tiene un poquito más de rocker y propulsión, de reactividad, pues entiendo que voy a ir bien. Calcetines, calcetines Fanyol Everest, súper chulos, estos azulitos de dos colores, que son los que más me gustan, pues están al revés, soy un desastre, ya os digo, ya me los pondré del derecho cuando me vista, pero van muy bien, no se mueven nada, incluso si se mojan, están muy bien, la verdad es que son súper, súper cómodos y he corrido mucho con ellos también y podría perfectamente hacer toda la carrera con estos. Pantalón o malla pantalón de Lurbel, esta ya me la habéis visto mil veces, de esto con culote por debajo, con malla un poquitín compresiva y pantaloncillo ligero por fuera, con algún bolsillo, que estos vienen guay, estos laterales, para mí ir metiendo los restos de los orcitos de las barritas, de los geles y demás. Y detrás tiene este bolsillo cremallera que va muy guay para meter el móvil, no baila nada y está en una ubicación, veis, bastante baja respecto a la cintura, con lo cual, aunque lleve cinturón y tal, pues no molesta y el móvil va ahí bien, se puede sacar y meter fácilmente y no da guerra, ¿vale? Así que malla pantalón, Lurbel samba short. Parte de arriba, camiseta Sport HG del TP60, llevo años ya, creo que esta es del 18 o así, y la uso en todas las carreras, me va genial, es este tipo de material técnico, transpirable, no se queda nada del sudor, va un pelín ajustada pero no mucho, me chifla esta camiseta, la llevo de salida y perfecto. Y aquí vienen ya, empiezan las primeras dudas, dan bastante temperatura, para el viernes dan máximas de 28, salimos a las 10 de la noche, eso es verdad, entonces no sé todavía qué temperatura habrá, pero una opción puede salir, puede ser salir con solo manga corta y unos manguitos, ¿vale? Aquí llevo unos, estos también tienen más años que la berza, y la otra opción sería, que os lo enseño dentro de la mochila, con la Evo, si hace un poquito más de fresco o en cuanto empiece a hacer fresco por la noche, saco de la mochila la Evo y me la pongo, pero os la enseño que está en la mochila para que veáis cómo cabe todo. En el cabolo, una braga de estas para poder llevar el frontal, ¿vale? A mí si lo pongo detente en la piel no me mola, se resbala con el sudor y todo eso, así que una braga en la cabeza y ahí va el frontal. Frontal que obviamente salimos con él, también he puesto en el cabezón, este es el de Fenix, no me sé exactamente qué modelo es, podría mirar, la verdad, y bueno, aquí lo pone, pero no lo leo. No sé cuántos megamillones de lúmenes tiene, pero vale, tiene 5 potencias, este es una pasada. La pila es recargable, aún así tengo otra de recambio, que también va en la mochila, ahora os lo enseño, y bueno, pues el frontal en el cabolo y complementando al frontal la lucecita roja, que la pongo o bien enganchada en la correa del frontal o bien la engancho en la mochila y me olvido. Importante también el porta dorsales, no me gusta ponerlos con imperdibles los dos sales en la camiseta porque soy malísimo de más, luego los pongo mal, me pincho, me hago agujeros, bueno, me destrozo, así que mucho más como el porta dorsales, que no me molesta nada, incluso llevando cinturón, pues queda un poquito más bajo y no hay problema. Y por supuesto, para esta carrera, bastones, los red light de tres tramos, bueno, llevo también tiempo con ellos, me van bien, son ligeros, son cómodos, no tienen mayor misterio y como yo no soy mucho de palos, pues no suelo sacarlos demasiado, pero en estas ultras, pues los llevo, los llevo en la mano de salida, o sea, no los voy a llevar ni en el cinturón, porque voy a bastonear, digamos, toda la carrera. Vale, y antes de meternos con la mochila, os enseño rápidamente el cinturón, que lo tengo aquí a mano y así no tengo que andar moviendo cosas. El cinturón que yo uso es este de 8, que es como para los que tengáis, a ver que lo sujeto, que es que tiene geles dentro, que no se me caiga. Vale, de estos de malla, así, es de 8, aunque no tenga el logo, es porque se cayó a los dos días, que va con una pegatinilla o así. Para los que tengáis un naked, pues es tal cual, igual que el naked, lo mismo, de dos litros, tiene tres bolsillos grandes, entonces, en el bolsillo delantero izquierdo, por así decirlo, aunque todo es girable, pero bueno, en el delantero izquierdo llevo la cámara, que ahora estoy grabando en el móvil, que irá en mi culete, pero en el bolsillo de la, digamos, del cinturón llevo la cámara, en el otro bolsillo llevo un soft flash de repuesto, que, bueno, de repuesto no, que lo voy a llevar siempre, ¿vale? Para llevar siempre un litro y medio encima de agua, si sobra no me importa, estos cinturones no rebotan nada, así que me da igual que vaya lleno y que no lo use de un habitualmente otro, pero ojo, luego por el día que va a hacer calor y llevar litro y medio es bien. Y luego, en el bolsillo trasero y preso sujeto, ahí van cinco geles, ¿vale? Todos los geles de Nutri-Novex y así que ahí detrás, sé que ahí detrás solo van geles y luego no tengo que andar pensando dónde los he metido, en un bolsillo, lo que sea. Estos cinturones llevan portadosales, portadosales, digo, portabastones aquí detrás, que yo lo he usado mucho y va bien, lo que pasa que en esta ocasión, ya os digo, yo llevaré los bastones de mano y así puedo utilizar bien este bolsillo para meter Nutri. Vale, y ahora viene el movidón, que es la mochila, porque entre todo el material obligatorio, que me habéis visto que todavía de ropa, creo que no os he enseñado nada de material obligatorio, ah bueno, no, nada, no os he enseñado nada, pues está todo aquí en la mochila. Entre eso, la nutrición, algunas cosas extra, etcétera, pues fijaos cómo va en modo Tortuga Ninja, esta es la Salomon S Lab de 8 litros, que por cierto, en Quiroga no sé dónde me caí y fijaros vaya siete, le he metido, o sea, está ya pidiendo el cambio, fijaos cómo va la mochila, ya me la he probado y va bien. Es cierto que aquí está ahora mismo todo, o sea, la chaqueta Evo, pues lo normal es que por la noche la lleve puesta, así que ahí no irá, pero bueno, luego por el día, pues tendrá que volver a su sitio o a lo mejor me la ato a la cintura o qué sé yo. Bueno, el caso es que ahora mismo pesa un Congo y eso que no tengo los soflas metidos y bueno, os voy enseñando qué hay en cada rinconcete, ¿vale? Vale, bolsillos delanteros, estos son obviamente para los soflas, no los tengo puesto ahora, pues nada, llenarlos de agua y meterlos y todo, pero bueno, ahí entran, ¿vale? Dos soflas de 500, uno irá con bebida de nac de salida y el otro con agua, siempre estarán uno con agua y otro con nac o los dos con agua, ¿vale? Así siempre uso además la misma distribución, en la derecha la bebida de nac y en la izquierda el agua, así no me lío, no hay que pensar ni muchas vainas. Más, bolsillo delantero, aquí los soflas, pues los que vienen por delante, ¿vale? En este lado derecho llevo un gofre de nac, que es para este, digamos, turno o sector desde la salida hasta Pinos Genil, donde repondré y ahora os enseño comida y demás, pues me toca solo un gofre, así que lo llevo ahí a mano, llevo los guantes, que son los Lurbel Vulcano, estos van muy bien para el frío, no son impermeables, pero para el frío están muy guay. Y aquí nada más, en el otro, también en el delantero, que siempre lo llevo así también en la izquierda, estaría mi bolsita de chuches, que es algunos poquitos Haribo de mano y luego iré rellenando, el vasito plegable, que lo hemos visto mil veces, para beber Coca-Cola o caldo o lo que sean los habitualimientos, y si las localizo aquí, el botecito de las pastillas de sales, ¿vale? Este es un huevo kinder, sin más, va a cerrado hermético, no se mojan y es muy práctico y cómodo. Aquí van unas 15 o 20, o sea que caben bastantes pastillas. Bolsillos laterales, pues que pesa, ¿eh? Para levantarlo. ¿Veis que aquí asoman? Pues en estos no lo voy a sacar porque así me lo evito, ¿vale? Aquí van dos purés de knack y va también una braga extra, ¿vale? Braga de cuello de cabeza, ¿eh? No me malentendáis que yo corro sin ropa interior, ni bragas ni gallumbos. Esto es porque, sobre todo el primer buff, la primera braga que salimos todavía, rompes a sudar para cuando empiece a hacer fresquete luego por la noche, esa braga con sudor se enfría y es un drama. Así que llevo otras tres, ¿vale? Para poder cambiarme múltiples veces o las que haga falta durante la noche. Y en el otro lateral, pues algo parecido, solo que va solo un puré de knack, van dos bolsitas con bebida de knack que me tocará reponer y va otra braga, ¿vale? ¡Qué movida tengo para sujetar todo esto con todo el peso que lleva! Y luego, en el megabolsillote, aquí pues va toda la ropa, frontal extra y demás, que vais a ver, voy a ir sacando, ¿vale? Lo más a mano, la chaqueta Evo. Como os digo, si hace fresquete saldré con ella puesta, si no, la llevaré ahí metida. Y lo último, a mano, para en cuanto empiece a hacer frío, me quito manguito, saco esto, me cambio y listo. Más cosas. Oye, me viene muy guay el vídeo porque así luego lo vuelvo a montar otra vez todo en orden, porque sé que funciona. Nutrición extra. Lo que llevo a mano es lo que me tengo que tomar hasta Pinos Genil, que es donde recargo, pero ponte que se te echan más horas encima, cualquier cosa, no sé qué. Luego en Pinos Genil se te olvida, por lo que sea, no encuentran tu bolsa vida, yo que sé, lo que sea. Entonces llevo un extra aquí de nutrición, que es un kit de uno de cada, más o menos, de geles, de purés, de pastillas, de bebida, gofres, barritas, un poco de todo. Y aquí que va también, ¿vale? Más. Esto parece que no lo vamos a necesitar. La membrana. Esta es la O2 de oso también, ya os la enseñé. Pero es obligatoria, hay que llevarla. No pinta que vaya a llover, ni que vayamos a necesitarla para nada. A ver qué más va saliendo. Esto es como una fiesta. Ah, mira, esta bolsita, aquí llevo el frontal de recambio. De hecho lo llevo, como es electrónico y tal, para que no se moje en el sudor, dentro de una bolsita de plástico, dentro de esa otra bolsita. Y llevo eso, un frontal de recambio, la batería de recambio de mi frontal, que por cierto, ahora estoy pensando, la voy a sacar de aquí. La voy a meter en una bolsita de estas, ¿vale? Una bolsita zip, y la voy a llevar en el bolsillo delantero de cremallera. No tan mental, porque así la tengo a mano, porque tocará cambiarla durante la noche y así no hay que hacer toda esta zarandaja. Y otra luz roja trasera, por si se funde o cualquier historia. Seguimos sacando, a ver qué encontramos. Anda, otros calcetines. Hace dos años nos mojamos los pies en el kilómetro 10-11 y la noche fue un infierno de frío en los pinreles. Este año ya nos han confirmado, ayer hablando con Tere, de la organización, que se evitaba el cruce del río, precisamente para evitar estar mojado toda la noche. Pero por si las moscas se ven en un charco, mucho más, lo que sea, pues llevo unos calcetos de recambio que siempre te los puedes cambiar. Más, otra braga, como os decía, por ahí, por si hace falta secarse la cabeza. Más, material obligatorio, malla larga, en este caso la Samba Punch, como os enseñé también el otro día, en el material obligatorio, de Lurbel. Muy cómoda y relativamente fina. Más, ah, el gorro, que también es obligatorio, por aquí andaba, ni me acordaba de él. Y también obligatoria la camiseta térmica, que pienso que no va a hacer falta, pero bueno, es obligatoria, hay que llevarla y por tanto, pues aquí va. Y ya en el bolsillo grande no está mal, todo eso andaba. Y por último, aquí abajo, en la zona de riñonera, digamos, va el último bolsillo en el que siempre llevo mi bolsita con el kit de supervivencia, que ahora os enseño. Y esta vez he añadido también otros guantes. En principio, eso, no se prevé mucho frío, con los Vulcano creo que me debería valer. Pero, ostras, también pasé hace dos años muchas rascas en las manos y se moja, se van sudando, luego te los quitas, te los pones tan fríos. Pues mira, me llevo otros y tan pichi, ¿vale? Que no me importa. Son los Raylights, son impermeables además, o sea que en un momento dado puede estar hasta guay y ahí aquí van. Y como os decía, el kit de Survivor, que este no lo voy a desmontar por no volver a montarlo, os lo he enseñado también un millón de veces en un millón de vídeos. De hecho, van las mismas cosas aquí desde hace un montón de tiempo. La manta térmica, el paquete de Kleenex, un cordón, por si acaso se te rompe el cordón de una zapa y hacerte un apaño. Unas pastillas de sales, que yo creo que esto ya debe estar hasta caducado. Una venda, el silbato, que es obligatorio. Y un juego de lentillas, que yo uso lentillas y pierdo alguna o lo que sea, pues tener un recambio es importante. Vale, y lo último sería las dos bolsas de vida. Iba a enseñaros otra vez el material, pero es un poco absurdo porque es bastante repetitivo. Simplemente comentaros que en la bolsa de Pinos Genil y en la bolsa de Prado Llano, pues voy a meter casi una muda de cada. Importante, para los que lo hagáis por primera vez, que sepáis que las bolsas os las dan en la recogida de dorsales. Os dan unas bolsas de plástico bastante grandotas. Viene tu dorsal, viene si es la bolsa de vida de Pinos Genil o de Prado Llano. Y ahí es donde debes meter todo el material. No puedes llevar mochilas tuyas, ni bolsas tuyas, tal. Va todo en ese tipo de bolsa. Lo que te quepa es lo que puedes dejar. Pero ya os digo que yo he metido un montón de cosas y cabe todo. Entonces, en Pinos Genil, por ejemplo, pues dejaré otras zapas que van a ser las Mafate, súper cómodas. Las Mafate Speed 4 de Joca, por si me da por ahí por cambiarme. Pensad que Pinos Genil es el kilómetro 60 y muchos o 70 por ahí andará. Con lo cual, a lo mejor, pues los pies están cansados de unas zapas y posibilidad de cambiarme. Luego meteré unos calcetines, un pantalón, una camiseta. No voy a meter mucha más ropa de abrigo porque yo por Pinos Genil pasaré de día o casi de día ya por ahí más o menos. Y se prevé que por el sábado o por el día vamos a pasar torrera. Así que, en principio, no voy a echar ya más cortavientos con el material obligatorio. Yo creo que voy cubierto. Sí que meto como cosas diferentes la crema solar, ya para darme en Pinos Genil y echar el día. Una gorra para cambiar la braga y todo eso, la gorrita. Y un kit extra de nutrición. Lo mismo, con lo que me toca desde Pinos Genil hasta Prado Llano, que será la siguiente bolsa de vida. Y en la de Prado Llano es más o menos parecida. Pues algo más, de nuevo, calcetines, un pantalón, otra camiseta por si quiero cambiarme o lo que sea. Luego estará mi ropa de cambio de meta porque esa es tu bolsa de la meta, por así decirlo. O sea, pues eso, ya ropa de persona humana, mis zapas de persona humana y todo, estarán ahí también para cuando terminemos. Habrá otro kit de nutrición. Y habrá las dos cosas obligatorias que se pueden dejar en esa bolsa. Que son el pantalón impermeable y los crampones. Como anécdota decir que los crampones no me los había puesto desde hace dos años. Porque el año pasado no llegué a usarlos. Y me los he puesto hace un momento para probar. Y he tardado en darme cuenta que me los estaba poniendo al revés. O sea, que no os digo más del manejo que tengo yo de crampones. Pero bueno, por lo menos las gomas siguen vivas. Se han metido ahí en los zapatos y sé que los puedo poner. Ah, y se me ha olvidado que no os he enseñado porque me falta imprimirlo todavía. Lo imprimiré mañana. Mis dos chuletillas. Llevaré dos chuletas a mano en los bolsillos delanteros. Uno en el que llevo el perfil de la carrera con los tramos divididos, con sus desniveles, tal no sé qué. Y por detrás tengo mi tablita de Excel con los tiempos que voy a hacer o creo que puedo hacer en cada uno de los segmentos. El desnivel, el desnivel acumulado, tiempos de corte. O sea, toda la información resumida en una chuletilla que plastifico y ocupa esto y está por las dos caras para tenerlo a mano. Y la otra chuletilla es la de la nutrición. ¿Vale? Que tengo que tomar cada media hora, cada hora cuando me suene el reloj. La chuleta, lo que sea que tenga que tomar, rasca para adentro. Pero esa también la llevo en el móvil, pero bueno, el móvil a veces funde o cualquier historia y llevarla a mano pues siempre es bien. Y ya está amiguitos, como veis bastante logística para esta carrera. Es verdad que es compleja, tiene nieve, tiene mucha distancia, tiene noche, tiene día, tendremos frío, tendremos calor, con lo cual mucha variedad de producto, mucha nutrición, bastones, bueno, en fin, un montón de cosillas. Espero que os pueda servir de referencia. Si todavía tenéis alguna dudilla, disculpadme por haberlo publicado tan tarde o tan cerca de la carrera. Que alguno ya me lo reclamabais, pero es que no he tenido ocasión de hacerlo antes. Lo dicho, si veis que me olvido algo o cualquier cosa, me lo dejáis en comentario, dudas, tal, yo os respondo encantado. Y como siempre os digo, os podéis suscribir en el botoncito rojo que es gratis y así no os perdéis los siguientes vídeos como el de la carrera, que va a ser el siguiente ya seguro. Y nada más, que nos vemos el viernes con unas ganas locas en el paseo del Salón de Granada a las 10 de la noche para, con pelos de punta, tomar la salida de esta Ultra Sierra Nevada 2024. ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos! Gracias.